Aquí en Claude encontramos prendas para la venta de muchas fundaciones que no tienen como tener un espacio propio y tenemos prendas para trueque, todas estas prendas las trajo las mismas personas nosotros revisamos que estén en buen estado el trueque es una cosa súper bonita, porque la gente viene, se desprende cinco prendas como en un acto de desapego, pero pues tiene, puede llevarse cinco prendas y aporta el espacio de 10 mil pesos para la fundación y para mantenerlo y las prendas de venta son prendas en perfecto estado, súper bonitas, muchas de muy buena calidad hay muchas prendas europeas, o sea aquí hay unos tesoros espectaculares pero que además valen 20 mil, 10 mil pesos, o sea es una cosa súper bonita hay muchas prendas de Zara y de todas estas marcas grandes bueno, el trueque, las personas traen cinco prendas y se pueden llevar cinco prendas ese mismo día o otro día ¿por qué? a veces en todo un falabela, yo pongo el ejemplo no hay cinco prendas que me gusten y me quedan, o sea, todo uno y pues aquí tenemos 50 prendas de trueque entonces a veces no, yo les digo, bueno, llévales a algo a tu mamá, a algo a tu hermana en esto de la moda sostenible también hay que dejar un poquito de lado el capricho porque una prenda puede ser divina pero no es de mi talla entonces yo decido, sí, listo, me la llevo y la arreglo o no me la llevo el primer mito de derrumbar es el más grande sobre la moda sostenible y sobre la ropa osada es que es ropa fea, que huele a feo, que es de pobres, etc. ¿por qué? cada prenda ya gastó en promedio 3 mil litros de agua que al no ser tratada es agua tóxica, ya contaminó el aire por el transporte ya gastó un recurso humano en la persona que la hizo y esta prenda al yo volver a usarla, pues aprovecho de ese recurso natural y lo respeto entonces la ropa usada es lo más sostenible que podemos hacer el trueque, la compra de ropa usada es lo más sostenible que podemos hacer versus la ropa nueva, pues es como mirar una prenda como una cantidad de agua y de contaminación y decidir, ok, si me puedo comprar esta misma prenda usada si derribo mis mitos mentales estoy aportando mucho con la ropa usada también en Concluso hacemos un trabajo con las empresas de la industria textil entramos, hacemos un diagnóstico y les ofrecemos una variedad de acciones que pueden hacer para reducir su impacto negativo para beneficiar a su gente, planes de bienestar estos proyectos todavía no los comunicamos tanto a público en general porque no tenemos la capacidad de crear todas estas imágenes y todo esto pero lo hacemos y bueno, la invitación ya como consumidor es a estar pendiente de qué hace la empresa y exigirle a través de redes sociales ahora es muy fácil con los hashtags preguntarle, bueno, esta prenda quién la hizo quién hizo mi ropa preguntarle todo el tiempo a las empresas cómo eres más sostenible qué propones, sí y ahí se van haciendo campañas nosotros vamos a hacer campañas de estas en nuestras redes pero también cualquiera de ustedes puede iniciar una campaña fácil un hashtag, una pregunta invitar a sus amigos a hacerlo y empezamos a hacer que las empresas porque ellos quieren nuestra compra van a empezar a cambiar sus actividades para vendernos a nosotros entonces si exigimos ecológico ellos van a tener que convertirse en ecológicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!